Bueno, Muñeca de Trapo es una productora, vamos a hacer todo tipo de cosas, shows infantiles, audiovisuales y también teatro, pero nuestro primer producto son nuestros shows infantiles y yo se los recomiendo porque es un show infantil diferente en donde se valora al niño, tratamos de que todos ayuden a conseguir un objetivo común, que al final ese objetivo común en realidad es muy lindo porque es tratar de abrir un cofre que tiene un mensaje muy importante para todos y que creo que en la mente de los niños realmente se queda. He decidido que Muñeca de Trapo la voy a manejar los fines de semana, ya lo hemos manejado así en el 2014, donde nos reuníamos los fines de semana para elaborar el proyecto, así que así va a ser. Igual al fondo el sitio a veces es flexible, a pesar de que puede tener días muy duros, también puede tener días en donde no grabas o grabas muy poco, entonces puedes ir trabajando más cosas. Estoy nerviosa, no sé si estoy emocionada, pero sí estoy muy nerviosa, no sé qué va a ser. De mi personaje, quiero saber ya porque quiero irme preparando para lo que viene, porque no quiero que llegue el libreto y que a los dos días tenga que grabar o al día siguiente. Creo que el público está más emocionado que yo. Yo tengo un poco de miedo, como que no sé cómo va a salir hace un año un interpreto a Grace. He hablado con Gillo y me ha dicho que va a escribir cosas alucinantes, que va a ser muy interesante, que mi personaje va a ser distinto y que va a ser un reto. Y entonces digo, bueno, sí, genial, me encanta esa idea y me parece una idea bacán y creo que me va a aportar como persona y como actriz. Pero por otro lado digo, ¿y si no hacen eso? ¿Y si de pronto regresan a hacer la historia? Pero no creo. Pero igual siempre están los miedos ahí, ¿no? No quisiera volver a hacer algo como lo que ya había hecho antes. Porque no me gusta repetirme, porque quiero aprender, porque quiero seguir esforzándome, que la gente vea cosas distintas, que no se aburran, ¿me entiendes? No aburrirme yo tampoco, para no volver a lo mismo, a esa Grace celosa y aburrida, en verdad. Imagino que en algún momento se juntarán, porque son Grace y Nicolás, pero no sé cómo, o sea, cómo van a incomodar la historia, porque él está a punto de casarse, además está en la cárcel, mi personaje también está en otro lado y no se encuentran. Ya quiero ver, la verdad, el encuentro entre la familia y mi personaje, el encuentro entre Grace y Nicolás. Espero que todo lo que quiero lograr, lo logre. Y espero, como siempre, mantener un perfil y una imagen tranquila, ¿no? Sin escándalos ni problemas.